Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Cobijo Gamer, el canal de los sueños Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Quiero decir ante todo que esto es un gameplay de una partida que... Que bueno, antes de empezar a explicar lo que habéis visto en el título, que no sé cómo lo llamar Lo llamaré los nuevos modos del Fortnite, no sé, no sé Eso ya lo veo luego, después de comentar ya veremos lo que hacemos Bueno, esto es una partida en la que, como veis, caemos en pisos picados Una ciudad poco conflictiva, ¿no? En la que no suele caer gente Tiene un final bastante raro, desgraciado, ¿no? Pero bueno La partida está bastante bien por lo que yo creo Es una de las más entretenidas y en las que han salido unas kills Que vaya kills O sea, hay una que es... Primero matamos a uno y luego a otro... Bueno, son dos bajas bastante rápidas, podríamos decir casi doble baja Pero es que... Es que ya veréis ese momento O sea, yo diré cuándo es porque menudas dos bajas O sea, es jugar muy bien la partida Es una partida en la que hemos jugado bastante táctico, bastante agresivo al principio Pero bueno, lo importante del vídeo es que va a haber nuevos modos en el Fortnite Battle Royale Al igual que habéis visto Que van a meter... Bueno, que han metido el 50 contra el 50 El modo sniper, el modo explosivo, ¿no? Pues va a haber nuevos modos Entre ellos, por ejemplo... De Flor Islava, ¿no? Ese... Ese modo que la gente... Tanto conoce, ¿no? De vídeos en YouTube De... ¡De Flor Islava! ¡Oh, él solo quema! ¡Madre mía! ¿No? Nos subimos a una farola Nos subimos a una vieja de 80 años que está aquí Y nos subimos a su chepa Y... ¡Oh, qué gracia el vídeo! ¿No? Bueno, pues... Eso básicamente va a estar en el Fortnite He estado mirando por ahí Y se supone que sería... Eh... Habría un contador a un lado de la pantalla A lo mejor debajo del nombre, ¿no? Que tiene más pinta de dónde puede estar Y será cuando se diga de Flor Islava, ¿no? Saldrá a lo mejor un mensajito Como cuando está cerrando la tormenta Y en ese momento O tenemos que construir O subirnos algún vehículo Alguna piedra Lo que pillemos Yo creo que lo gracioso Sería subirse a algo Que sea sin construir, ¿no? O sea, si tú te pones a construir Pues bueno, entonces una rampita Y a tu bola hasta que... Que acabe, ¿no? El de Flor Islava Que yo creo que a lo mejor es 5 segundos 10 Y te va quitando vida como la tormenta, ¿no? Yo veo que... Que podría ser un modo... Así, ¿no? Un modo parecido a eso Podría estar bastante... Bastante entretenido, la verdad Eh... También, bueno Pues está para el modo de PC Ya el... El partida personalizada En el cual, pues bueno Si algún día queréis estar conmigo Jugando y sois de PC O tal Y queremos hacer alguna tontería Ya sabéis que podéis dejarme Vuestro ID debajo Decirme si sois de PC O de ordenador Y así os podré agregar Tanto en PC Como en Play Soy usuario de PlayStation 4 Para los nuevos Que proyecto para los nuevos Os podéis suscribir Pero bueno Eh... Es básicamente eso, ¿no? Eh... Tiene muy buena pinta Así que... Vamos a ver Hasta 12 nuevos modos Puede que lleguen A Fortnite Battle Royale Así que... Bueno Eh... Serán todos Sobre todo Modos temporales, ¿no? Eh... Por ejemplo Uno de ellos Eh... Será Un modo en el que Que haremos Pues las 100 personas, ¿no? En donde se cerraría El primer punto, ¿no? Esto que los 3 primeros minutos Quedan para la tormenta Que no quita mucha vida Sería caer todos En ese... En ese círculo, ¿no? Imaginaros a los 100 ahí Metidos en... Cosa de 4 o 5 ciudades A lo mejor Depende de donde sea la zona Porque tened en cuenta Que depende de donde sea Hay más o menos ciudades Así que bueno Si cae en el lado este No vamos a tener mucho problema Tampoco, ¿no? Va a haber bastantes ciudades Aunque si cae por el este Por el sureste, ¿no? Donde está el pantano ese raro Pues... Va a haber poco luz Para las 100 personas Y puede ser una... Una liada bastante grande La verdad Luego, pues bueno Entre ellos también habrá Más modos, digo yo O sea, en plan A lo mejor todos sus fusiles Volverán a algunos modos Como el de Sniper Más adelante Cuando... O se les acaben las ideas O quieran meter algo Ya digo que Sobre todo serán Modos temporales Creo que ninguno Se va a quedar Para siempre, ¿no? Para siempre se quedarán Uno contra uno Duo y... Y squad, ¿no? O sea... De uno, dos o cuatro jugadores Me moleré también Que hubiera de tres Pero, bueno Tampoco podemos pedir Peras al almo, ¿no? Bastantes que podemos jugar En squadron siendo tres Que está bastante bien Más modos Bueno Aunque no sea un modo Tendremos La opción O a lo mejor No Pero no sé si será opcional Por elección O lo implantarán En el juego a la fuerza ¿No? Que se pueda jugar En primera persona Fortnite Esto va a ser en plan GTA, ¿no? Esto que empieza el juego En tercera persona Y acaba pudiéndose poner En primera Estaría bastante guapo Hombre, yo Yo la esencia Ya la veo en tercera persona Yo es un juego Que dejaría en tercera persona Este del Fortnite Y a mí me gustan mucho Los shooters, ¿no? Pero Pero yo sé que si Ponemos esto Que no sea un shooter No se van a poder Hacer tantas cosas No vas a poder asomarte Por una puerta así De lateral Y ver quién hay O tal Yo lo de primera persona Por un lado está bien, ¿no? Pero teniendo en cuenta Que las balas Se van a tomar por culo Apuntar con la mira del arma A lo mejor No te hace mucha gracia Cuando las balas Se van lejos, ¿no? O sea Es algo que yo El tema de lo de Lo de primera persona No No lo metería La verdad Yo A ver si lo meten Pues habrá que probarlo, ¿no? O por lo menos que sea Un modo temporal, ¿no? También un modo de primera persona Vale, eso sí Pero que sea temporal No que lo metan para siempre Porque Es que no No sería Fortnite, ¿no? O sea Cuando salió el GTA Para la Play 4 Que se podía poner En primera persona Wow Todo el mundo la primera semana Sí, vamos a jugar En primera persona Pero Pero luego La primera persona Pues de vez en cuando Cuando vas a conducir y tal Por cierto Ahí casi le Le cogemos el tobillo Bueno, ¿no? Lo de la tercera persona Que estaba diciendo Lo veo bien Y mal Pero es que yo que sé No lo pondría La verdad Y si lo pongo Sería un modo temporal Porque para poner eso De forma permanente Antes pongo el modo sniper De forma permanente Que era muy divertido Es que De verdad ya digo Que no No tiene mucho sentido Que quiten esto Para siempre Eh, bueno Y otra noticia importante Eh, la gente de Fortnite También ha dicho Que está habiendo Demasiadas armas En el juego O sea, bueno Acordaros de cuando Empezamos a jugar A esto, ¿no? Bueno No sé si tú Que estarás viendo El vídeo en tu casa Serás De cuando jugábamos Todos en la antigua ciudad Que era Era todo prácticamente nuevo Pero Antes Pues había La SCAR Dos subfusiles Dos fusiles De asalto Bueno, tres La SCAR La M4 Y la K47 Y también teníamos Un par de pistolas Nada más Y Y ya está Yo creo, ¿no? O sea Tampoco había más Dos sniper Ahora sigue estando igual Tal Pero ahora también Tenemos la minigun Que si la bomba buggy Que si muchos subfusiles Cuando Nadie usa los subfusiles Los usamos al principio De la partida Para Para esto que no tienes Alba, ¿no? Tener algo para defenderte Pero Normalmente Solemos usar Siempre una escopeta O sea Entre una escopeta Y un subfusil Tío La escopeta La lleva todo el mundo ¿Por qué? Porque está muy chetada Y lo que querían hacer Es que la gente Usara menos las escopetas Dejar siempre A lo mejor El mismo fusil Yo creo que quitarán El que no es la MP5 Y tampoco es la SMG No sé cómo se llama Ese Bueno, pues ese, ¿no? Que solamente está en color gris Y verde Bueno, aquí Que me metí Me meto un bazo cazo Y le conseguimos hacer El headshot Por los pelos Y señores La baja que yo digo Que hice Que era tan épica Viene después de De esta parte del vídeo ¿No? O sea Ahora vamos a seguir buscando gente Aquí casi me pilla la tormenta Y diciendo No, no, no Pero bueno Básicamente es eso ¿No? Es una partida bastante Frenética Está muy divertida O sea La estuve grabando A las 2 de la mañana Creo Con muchísimo sueño Y yo flipando Porque digo No me salen partidas Y tal Estoy empezando a agobiarme No sé qué Quiero ganar Quiero hacer algo productivo ¿No? Y de repente Me metí en cada mochazo Cada cosa Que ya me puse así Un poco serio La putada es el final Señores Pero bueno No pasa nada Nothing the nothing Vamos ya Puede ser Que gane o que no ¿Eh? ¿Quién pasará? ¿Quién pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser tu gran partida No hombre Pero básicamente es eso chicos Va a haber eso Va a haber cambio de armas Seguramente Y bueno Algo que también He recibido Un par de preguntas de ello Es si Si creo Que van a A implantar El nuevo sistema De tiro este Que han metido En el modo ¿Cómo se llama? Modo precisión Número 1 ¿No? Algo así Modo de precisión A ver No sé Yo Mira De hecho Lo he jugado súper poco Ese modo O sea yo me metía En individual En squad Y ya está Yo no quería saber Nada de eso Me he metido de vez en cuando Y si es verdad Que las balas iban más rectas A mi me gusta más Pero Pero yo que sé No he visto necesario Poderme jugar a ese modo Teniendo aquí Algunos otros Aquí un consejo Si veis Me queda 8 de vida Pero bueno Me he hecho el botiquín No vaya a ser Que me pueda quedar A uno de vida ¿No? O sea Es también un poco de lógica Vaya A la partida Ya no le queda mucho Sí chicos Le quedan Nada 3 minutillos Y bueno Ya habiendo dicho Los modos nuevos Que puede que haya No sé si me dejo Alguno más Seguramente Sí O sea Sé que va a haber más modos Pero bueno Eso ya será En algún otro vídeo Porque de los que más he hablado Son estos que os acabo de comentar Que son los que seguramente Se implanten en el juego Y poco más La verdad Una cosa también Que quería decir Es que Que vendo plataformas de salto ¿No? Que tengo 8 Y una Apple Corsa Es broma Es broma Es broma Es que tenía que decir La gilipollez Es que bueno Este vídeo Lo veréis ahora Yo creo En un ratillo Y lo estoy editando Ahora jueves Lo grabé el miércoles Pero bueno A lo mejor lo veis mañana Viernes Ya lo dejo todo editado Para nada más Que se subirlo por la mañana Que la gente pueda ver el vídeo Porque la verdad Que no tiene desperdicio Quiero proponeros también Una serie Que sería con suscriptores Que sería ir los 4 Con el mismo arma O intentarlo al menos O yo por ejemplo Quiero hacer challenge ¿No? De que me digáis Bueno Gana la partida Con la primera arma Que encuentre ¿No? Pero Que sea por ejemplo La primera arma que encuentre Pero que coja ¿No? O sea yo puedo ver a lo mejor Un sniper Pues no lo cojo Y cojo una scar por ahí Pues esa es la que me quedo Para toda la partida O cosas de esas Retos Que quiero que me dejéis En los comentarios También quiero que Que el canal Siga creciendo ¿No? O sea eso es algo Que queremos todos Como ya hemos hablado Bueno aquí a la doble kill Se está viniendo Se está viniendo Boom En toda la puta frente Oh my fucking god Hashtag en toda la boca Chicos Oh yeah ¿Habéis visto que dit? Bueno bueno Hay que salir un hashtag Y todo Cobijo Madre mía Joder Que bonito todo Y bueno Poco más Si queréis Más vídeos de Fortnite Battle Royale Quiero que me lo digáis También También estoy pensando En volver a empezar A subir Call of Duty Pero series de sniper O sea ya veis que últimamente Desde que no tengo El pedal Los pedales y tal Del volante O sea No hay formula Ni nada en el canal Pero bueno Bueno yo sigo comentando La PS4 CCGF1 Volverá Así que también Buscaremos pilotos Muchos proyectos en mente Y por cierto Por cierto Aquí viene La bomba del vídeo Muchos me habéis dicho Que haga El reto De las 24 horas Otra vez Ya sabéis que lo conseguimos Que hicimos 25 horas y media En directo Pero jugando a Fortnite A Battlefield 1 A Formula 1 Muchas cosas Y perdón Que me atraganto Así que si queréis Otro reto De 24 horas Cuando pueda Dejadlo nada más Que en los comentarios Y para ello Tendremos que llegar A los 700 Suscriptores A los 700 Yo prometo hacerlo O a lo mejor Incluso antes Pero a los 700 No habría llevado ese tiro Un saludo Y hasta la próxima Suscríbete Si no lo estás Y activa la campanita Adiós